La calle Chimborazo de la colonia Simón Bolívar de Acapulco, además de una mala imagen, está representando un foco de infección para todos los vecinos que a diario tienen que pasar por un tiradero de basura, que con el paso de los días, la cantidad de desechos aumenta, derivado de un mal servicio de recolección de basura por parte de la Dirección de Saneamiento Básico, así lo dicen vecinos afectados. Por si fuera poco, la deficiencia en la recolección de basura y la falta de contenedores ha ocasionado que los propios vecinos quemen basura en un terreno baldío que se encuentra en la colonia Simón Bolívar y con ello aumenten los problemas de contaminación. Y cuando viene a pasar, pasa a las 10, 11 de la noche y la verdad no, yo no bajo pues porque me da miedo que vaya a encontrar un alacrán, una culebra, me vaya a cortar con un vidrio, yo a esa hora no bajo. Vecinos de la calle Chimborazo de la colonia Simón Bolívar piden a la Dirección de Saneamiento Básico y a la Coordinación de Servicios Públicos Municipales eficientar su trabajo, que aumenten los horarios de recolección de basura para evitar se generen nuevos tiraderos de basura. Con imágenes de Fernando Velázquez, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.